Vamos a ver dónde son colocados en este mapa sin Torre Charnaga, muy pequeño, pocas expansiones. No me agota, porque he perdido. Sí, perfecto. Bien, aquí empezamos ya directamente. Arriba derecha otra vez, justamente he coincidido con Ramos. Será abajo a izquierda, abajo a izquierda Gualdito y arriba a derecha Ramos, correcto. Si te fijas, resulta que el icono de los Terran de Gualdito es la edición coleccionista de Diablo 3. Ya está, ha ganado. Tienen a Diablo de su lado, ni Kerry. Ni con su casa de subastas infernal. Sí, ya se sabe que Diablo 3 solo es para… Bueno, vemos aquí el Super Amo que ya está dirigiéndose a zona de escauteo. Va a escautear un poco la base, aunque va a tardar bastante, pero lo dirige directamente seguramente a la base enemiga. Y es el inicio principal, ya está haciendo la primera depositora de suministros por parte de Gualdito. Y Ramos ya está investigando su primer Super Amo. Aquí lo tenemos. Parece que el tecleo de Gualdito está bastante activo en el sentido de… Ahora mismo la media actual de Gualdito en AP, o en acciones por minuto, está casi 70. Sin embargo, es pronto todavía para determinar el número de acciones por minuto debido a que no hay mucho a lo que accionar. Hablando mal pronto. Y en ese base se nota que Gualdito está modificando un poco la trayectoria del VCE. Correcto. También tenemos a la refinería que está a punto de producirse, el barracón por parte también de Gualdito. Y Ramos aún está después del segundo Super Amo. Y ya empieza con la reserva de producción. Vemos el primer VCE que se aventura más allá de las fronteras de su base. También en VIE aparece el segundo Super Amo hacia la base enemigo, en principio. No sabemos muy bien su destino. Y vemos que ha establecido una pre-órdenes de hacer una vuelta de scout por toda la base de Ramos. Podrá ver perfectamente la reserva de producción y nada más. Ve que no tiene Vespeno, al menos de momento. Y ya tiene bastantes trabajadores explotando los… Por otra parte, el Super Amo ya ha llegado. Justamente, ya acaba de ver cómo el extractor ha empezado ahora. Sigue con el scout. Mientras, el primer Super Amo ya por fin, como tú bien has dicho, ya llega a la base de Gualdito. Que ahora mismo va a empezar con el primer segador. Va directamente a segadores, como podemos ver. No va a poder evitar el escauteo del Super Amo, pero directamente envía el scout a la base enemiga. Tiene el punto de encuentro justamente al lado de la reserva de producción. Bueno, de momento no puede hacer nada por evitar que ese Super Amo vea lo que ocurre. El primer ya segador en camino. Lo estamos viendo aquí, que está viajando directamente en el punto de reunión, como hemos dicho, será justo a la base de Ramos. Por su parte, ya que era el primer búnker. Búnker, estamos viendo aquí un búnker por parte de Gualdito. Tende a hacer un proxy, meterá y el segador. Los van a ver, los superamos, los van a ver. Los superamos, ya están viendo perfectamente. De hecho, diría que lo está viendo. Efectivamente, lo está viendo. Igualmente, el segador ya empieza a molestar a los cálganos, pero después responde la reina con los cuatro Zerlings. Parece que va a conseguir acabar con el segador. Esa godre escapa, da una vuelta a la base. Los Zerlings intentan rodearle. Se adelanta, muy buen Mikreo por parte de Ramos, que está adelantado para intentar rodearle, pero no consigue atraparle. Y directamente se mete en el búnker. Aquí ya los Zerlings no pueden hacer nada. Intentan destruir el trabajador para evitar posibles reparaciones futuras, pero ya está acabado. Evita que la reina casi se le va de la crib y retrocede. Pero ya tiene el búnker construido. Llegan refuerzos, llegan nuevos segadores para ocupar ese búnker. Y el segador aún sigue con su Mikreo. Acaba de destruirlo. Está a punto de destruir el segundo Zerling, que va a dejar sin army. Está sin army, solo tiene la reina. Produce 14 Zerling de golpe. Aún no se ha expandido. Esto le está realizando un poco a Ramos. Mientras Gualdito no deja de únicamente hacer segadores. Parece que Gualdito va directo. Tiene un retador de espinas, de todos modos. Eso impedirá que puedan hacer con comodidad jarras. Con todos los Zerlings ya directos al búnker. Parece que esos Zerlings van a poder hacerle algo en ese búnker. El búnker cae. El búnker cae. Uy, se escapan los dos segadores. Muy buena defensa por parte de Ramos. Frente a un empuje de segadores muy fuerte. Y con un búnker. Esos segadores, pero parece que no se rinden. Gualdito dice, aún no he terminado esto. Ramos se lo espera. Sigue moviéndolos porque los está viendo desde arriba. Saltan. Reacciona con los Zerlings. No, lo devuelve a la Crip. Parece que va a reaccionar ante él. Hace un buen micrío Gualdito por evitar a los Zerlings. Los va destrozando poco a poco. La reina interviene. Parece que la reina quiere que lo intervenga. Apoya a los Zerlings. Se retira. No, no. Parece que Ramos está destrozando al árbitro de Ramos. Se ha quedado sin Zerlings. Se ha quedado sin Zerlings. La reina parece ser la próxima víctima. Atención, atención. Llega un quinto segador. Un quinto segador. Uy, gracias a la reina de espinas parece que ha retrocedido Gualdito. Lo ha dicho. Como ha dicho River, hay cinco segadores que están haciendo focus a la reina de producción. La reina intenta impedirlo, pero muere en su intento. Llegan los refuerzos Zerlings, pero no pueden hacer nada. Parece que no. Se intenta retirar. No puede hacer nada. El micrío de Gualdito con sus segadores es bastante bueno. Le vuelve a dejar sin Zerlings. Vuelve a focusear la extrema de producción. Esa reina tendría que curar. Tiene que curar rápidamente esa reserva. Llega con soldados Gualdito. Efectivamente. Está sin reinas Rammus. Intenta expandirse. Se acaba de expandir, pero ahora ya es inútil. El retador de espinas intenta recolocarse. Ha aprovechado el Gualdito. No, no, pero bien. Bien, bien, bien. Bien sacadas esas cucarachas providenciales. Pero ahora mismo Rammus acaba de estarse mucho por detrás. Acaba de poner la extrema de producción. Me va a hacer eso mucho daño porque ahora los retadores aún persisten. No se cansan. Tienen el apoyo de soldados ahora mismo. Buen micrío para salvar a algún segador, aunque aún no lo puede salvar. No se atreve con ese retador de espinas delante. Intenta hacer algún tipo de empleo para ir por detrás. Ahora va al extractor. Parece que se ha expandido Rammus. Sigue intentando hacer crecer más larvas, pero esto está muy peludo, muy cuesta arriba para Rammus. Lo veo difícil. Además, Baro Gualdito también tiene la segunda expansión ya bastante producción, aunque tiene muy buenos espías Rammus en la base de Gualdito. Gualdito sigue ahora con los soldados y enviarlos directamente a la entrada de la segunda expansión. Parece que no había más soldados. Atención, que de repente la población de cucarachas se acaba de quintuplicar. No había ninguna, ahora hay cinco. Sí, parece que ya los segadores ya no son tan fáciles de pushear en este sentido, porque las cinco cucarachas ya son una buena defensa por su parte. Vamos a ver si nos sigue Rammus remontar. Ha sido una buena respuesta. Parecía que ya está todo perdido, pero parece ser que no va a rendirse Rammus. Aún así, los segadores parece que aún están cerca de la base. Puede que intente algún tipo de push aún. Mientras tanto ya haciendo el centro de mando orbital en la expansión, las dos refinerías, el búnker ya lleno. Otro segundo búnker, por si acaso, también la tuba de ingeniería explotando, investigaciones. Y después de las tres barracas, la primera fábrica. Por parte de Rammus lo tiene bastante jodido, porque acaba de hacer la reserva de producción en medio de la extracción de los extractores. Si te fijas en los extractores, es un poco... Mira por dónde sale, mira por dónde sale. Lo ideal habría sido ponerlo detrás de la línea de mineral en este punto, justo aquí. Vamos viendo que intenta reestablecer su economía. Rammus no tiene casi nada de arma y se ha quedado solo con la cinco. No tiene dos reinas aún. Mientras tanto, Gualdito se está rearmando. Ya marines y marauders con los dos búnkeres. Gualdito tiene que hacer algo porque está detrás, bueno, económicamente no. Económicamente está por delante de Rammus, pero porque no está gastando. O sea, sencillamente, si comprobamos los recursos, efectivamente está muy por delante, pero no está consiguiendo gastarlos. En cambio, los chuministas de ejército de trabajadores también le ganan a Gualdito. Y no olvidemos, unidades asesinadas por Gualdito, 30 contra 9. Vemos también aquí un trichute de superamos para evitar el supply. Y superamos que aún siguen podiendo espiar perfectamente a su contrincante porque, por lo visto, Gualdito le importa poco que cada expansión tenga un superamo. Atención que también se está expandiendo en la tercera ya, se expande en la tercera, justo encima. Y justamente Rammus parece que va a ir a una ofensiva rápida para reaccionar a tiempo, aunque un poco tarde porque ya tiene dos búnkeres. Se adelantan los Zerlings, parece que los tienen a un punto bastante concreto de reunión. Están unos cuantos Zerlings persiguiendo a una cucaracha, como adorándola. Adoremos a la gran cucaracha, están todos ahí. Parece que se ha reunido, parece que va a intentar un ataque. Zerlings por delante, con la mejora de velocidad, parece que se va a meter de calle. Tres VCs por delante como algo de muro, vale. Se encuentra que retrocede, no sabe muy bien cómo reaccionar. Un soldado que se le ha escapado a Gualdito, se lo van a comer las cucarachas rápidamente. Pelea gitana, hombre, atención arriba, atención arriba, atención arriba. Los llegadores han vuelto aquí directamente al desfocuso de este actor, va a ir a economía ahora. Va a intentar pegarle a los Zanganos. Devuelve a su army Rammus para intentar reaccionar a tiempo. Ha perdido ya unos cuantos trabajadores, ahora mismo está perdiendo 11, 11 trabajadores ya. Pero los Zerlings reaccionan rápido y no dejan ni uno con vivo. Con vivo. Ni uno con vivo. No me joda. Estoy con vivo. Vale. Parece que ha devuelto a la army. No se ha atrevido a seguir. ¿Dónde van estos dos? Buscan venganza. Parece que vuelve a enviar Zerlings. Los cucarachas lo han dejado atrás, pero los Zerlings vuelven otra vez. Parece que lo está enviando a un suicidio. Los acaba de suicidar a todos directos a los dos bunkers. No queda nada de los Zerlings. Y arriba, mientras tanto, podemos ver ya una fuerza de ataque consistente en Marine Marauder. Seguramente Gualdito se ha enviado para evitar algún tipo de negación de base. Mientras tanto, aprovecha para hacer una fortaleza planetaria en la tercera expansión. Mientras tanto, aprovecha que el army, por lo menos, está por arriba. Parece que debe hacer un drop por arriba Gualdito. Mientras que Ramos hace un push por debajo. Justamente se van a encontrar a un encontronazo de destruir las dos bases. A ver si lo consiguen. Aunque la base de Gualdito ahora mismo es más defendida. El superamos. El superamos acaba de darse cuenta que con el superamos de que hay un drop por parte de Gualdito. El supply de Ramos por culpa de esta destrucción del superamos acaba de bajar negativo. Se bajan ahí, pero en la entrada de la base de Gualdito, mucha cucaracha. Intenta pasar hacia la economía. Ignoran los búnkeres, ignoran los búnkeres. Pero en cambio, los marauders que hay en la base de Ramos están haciendo las suyas. Y directamente, con buen apoyo por parte del army de Vax, están destrozando bastante lo que es la mine. Mientras que las suyas también van a la economía, pero ya directamente esas cucas ya son inútiles. Están siendo destruidas. ¡Good game por parte de Ramos! Ahora le toca a Ramos elegir la siguiente.